Música Hola a todos, bienvenidos a Cine Emprendedores Hoy hablaremos de un mandatario ruso Hoy vais a escuchar un capítulo de pasajes de la historia Y uno de los peores mandatarios que ha habido en el mundo Os voy a decir una frase para que entendáis Cómo era este personaje Apodado y valente horrible Y ahora entenderéis por qué Su furia no respetó a nadie Ni siquiera a su hijo Al que mató con sus propias manos en un arrebato de ira Eso lo dijeron de él Un hombre que mató a su hijo por un calentón, por una riña Y después os contaré Otras atrocidades, otras cosas que hizo Este hombre Denominado, apodado y valente terrible Pero antes de seguir con el De empezar con el episodio Os queríamos dar las gracias Tanto Oscar como yo Oscar como creador del Cine Emprendedores Desde hace muchísimos años Y yo como un simple colaborador Porque la acogida que está teniendo este canal otra vez Ya tenía un montón de acogida hace años La acogida que está teniendo este canal Es increíble Estamos súper contentos Súper emocionados Súper Digamos Agradecidos a todos vosotros Y solo esperamos que Que sigáis esa fiel Esa fiel audiencia Que sigáis en nuestra compañía Y que vayáis viendo los vídeos que hacemos Porque Es como volver a recordar Muchísimas cosas de historia Es volver Es tener Yo lo he dicho un par de veces Este canal es como una enciclopedia visual Y nada Ya sin Sin enrollarme más Os voy a Poner el episodio De Iván el Terrible En pasajes de la historia Esta noche queridos amigos Os voy a hablar De un periodo negro Muy oscuro Que inundó La geografía rusa En el siglo XVI Os hablaré de ese periodo Y del hombre que procuró Ese tiempo infernal Para los rusos Esta noche Nos proponemos contar La historia de Iván IV Aquel que fue considerado El Terrible Iván IV El mensajero del infierno En el siglo XVI Rusia no es tal y como la conocemos Hoy en día No era tan grande No era tan grande todavía Aunque si muy extensa En territorio Venía a representar Más o menos El equivalente A España Italia Francia Y Gran Bretaña Por tanto Una extensión De más de 1.700.000 kilómetros cuadrados Y en el siglo XVI Y en el siglo XVI Ocurrieron cosas Ocurrieron acontecimientos Muy importantes Muy importantes para ese país Y mucho tuvo que ver Iván Vasilevich Iván IV El primero De los zares rusos Iván IV Venía de un linaje Muy antiguo Nada más y nada menos Que del linaje Rurik Rurik era Un Baego Un vikingo Un rus Un remero Y de aquel linaje Venía la familia De Iván IV Los varegos Eran llamados así Por provenir Del mar de Bárens O del Báltico Los vikingos Suecos Optaron por el este Entraron en tratos Con los eslavos Y se asentaron En aquellos territorios Que desde entonces Eran considerados Como rusos De hecho Dicen que los vikingos Suecos Al ser llamados Rus Dieron sentido Etimológico A toda una nación Rusia Iván III El grande Constructor del Kremlin Príncipe De Moscú Abuelo De Iván IV Su padre Basilio III Su padre Se había casado Con una princesa Lituana De nombre Elena Conglicova Elena Conglicova Y el 25 de agosto De 1530 Nacía Iván Que duro es el destino ¿Verdad? Iván tenía un hermano Llamado Yuri Yuri Posiblemente hubiese sido El llamado A regentar los designios rusos Pero Yuri Era sordomudo Y Basilio III Se fijó Solo en Iván Iván era el protegido El tutelado El querido El que pronto Ocuparía El trono Pero algo terrible Empezó a suceder En la vida de Iván Cuando nació Cuenta la leyenda Que esa noche El cielo estaba Muy extraño Las leyendas eran negras Los augurios Poco propicios En los canatos Cercanos a Rusia Se hablaba de aquel niño Que había nacido Con tan solo dos dientes Dos dientes Tenía ya Iván Curiosa historia La de Iván Y su dentición Porque aunque nació Con esos dos dientes Prematuros Tardó 50 años En desarrollar Toda la dentición Dicen Que la mujer De uno de los canes Del canato de Kazán Dijo que ese niño Había nacido con dos dientes Y que sin duda Uno de los dos dientes Destrozaría Kazán Pero el otro Destrozaría a los propios rusos Y muy pronto Comienza la historia triste De Iván IV Porque a la edad De tan solo tres años Se queda huérfano de padre Su madre Fija la atención En el niño Hay que proteger a Iván Hay que cuidarle Hay que mimarle Hay que conseguir Que llegue a la mayoría de edad Y así pueda ser De nuevo príncipe de Moscú Todos se muestran Muy celosos Del cuidado Y de la educación De Iván Iván va creciendo Ajeno a estas Ayudas Pero la historia Siguió su camino Y los bollardos La antigua nobleza Eslava y Transilvana Acechaba Estaba muy cerca Querían seguir Gobernando en la sombra No es que tuvieran poder legislativo Pero sí Asesoría Y esa asesoría Se transformaba siempre Siempre en poder Más y más poder Para los bollardos Para esas 200 antiguas familias Que seguían dominando Rusia En el año 1538 Iván Con tan solo ocho Vio como su madre Moría Posiblemente envenenada Por los bollardos Este hecho Apenó enormemente Al joven infante Y desde entonces Empezó a acuñar Un odio tremendo Hacia los bollardos ¿Quién quedaba Para ayudar a Iván? Pues quedaba Macario El arzobispo primado De la iglesia ortodoxa El metropolitano de Moscú Y Macario Albergaba una secreta ambición Hacer de Moscú La tercera Roma Sí Quería que Moscú Fuera la tercera Roma No en vano Constantinopla Ya no contaba mucho Estaba en manos De los turcos Desde 1453 Macario Era un hombre Extremadamente culto Y empieza a inculcarle Esa cultura a Iván Hace que el niño Prospera en determinadas disciplinas Que avance en ciencias Que lea Que escriba Consigue dar una educación Estupenda A Iván Pero Iván Ya comenzaba a dar apuntes De su temeridad De su terrible rabia Hacia la humanidad Como os digo Había comenzado a generar Odio hacia los boyardos Hacia la nobleza Y esa nobleza Sería hecho con el poder Desde luego Iván era muy pequeño Y los boyardos amenazaban La familia Chusky Consiguió hacerse con ese poder Pero Iván Notó algo Cuando tenía 12 o 13 años Notaba agradecido El servilismo Que hacia él procesaba La gente El pueblo Los servidores Los criados Y empezó a usar ese poder Consciente de él Comenzó a ordenar ejecuciones Con tan solo 12 o 13 años Los caminos cercanos a Moscú Se llenaban Con las sogas De los ahorcados Gente empalizada Eso lo ordenaba Un niño de 13 años Incluso Al líder de la familia Chusky Andrei Chusky También le condenó a muerte Arrojándole a los perros Una de sus aficiones favoritas Era subir a las altas torres Del Kremlin Kremlin en ruso Significa fortaleza Y desde allí Lanzar perros al suelo Para ver como se estrellaban Era el comienzo De la historia negra De Iván IV Pero Macario No quería hacer caso A estas historias Y empezaba a buscar Entre el linaje de Iván Para asegurarle el futuro Si Era el penúltimo De los varegos Era el penúltimo De aquellos vikingos Pero debía ser algo más Y Macario Forzando mucho La máquina de la historia Encontró Un entronque Un entronque Con la casa De los augustos romanos Nada más y nada menos Y proclamó Que Iván Era descendiente también De los césares romanos Todo estaba dispuesto Llegaba a la mayoría de edad Para Iván Este La consiguió a los 15 años Y en 1546 Iván se presenta Ante la Duma Y lanza Tres máximas Tres frases La primera Me quiero casar La segunda Y ese matrimonio Será con una rusa Y por fin la tercera Es mi deseo Proclamarme zar César De toda la Rusia Y así En enero de 1547 Iván IV Es coronado zar El primero de los zares Bien es cierto Que su padre Había usado ese título Igual que su abuelo Pero nunca se habían coronado El título de zar Se lo daban por ejemplo Los canes Los canes De los canatos Tártaros Aquellos que habían quedado Después de la invasión De Gengis Khan Y también por supuesto El título de zar Lo utilizaban Los emperadores de Bizancio Los emperadores de Bizancio Por tanto Iván IV Está considerado Como el primero De los zares Lo siguiente que hizo En febrero Fue casarse Y aquí otra página Para la historia La elegida fue Una tal Anastasia Romanov El primer brote De la saga De los Romanov Aquella que tuvo Continuidad en 1613 Con la proclamación Del zar Miguel Así que todo estaba preparado Para el arranque De nuestra historia Iván IV Era zar Se había casado Con Anastasia Romanov ¿Qué ocurriría ahora? Pues lo que ocurrió Es nada más y nada menos Que lo que está considerado Por los especialistas Como el tiempo feliz De Iván Unos años De suma felicidad Donde rebaja Los impuestos Donde reparte Proporcionalmente La tierra Donde consigue La amistad del pueblo Donde también Ampara A las artes Es mecenas De muchos artistas Y comienza a pensar En más civilización En ampliar la civilización Por tanto son tiempos felices Pero ocurre otro hecho En 1553 Cae enfermo Dicen que gravemente enfermo Reúne a los boyardos E intenta Hacerles prometer Fidelidad Hacia su primogénito Hacia Dimitri Pero los boyardos Una vez más No quieren saber nada Se separan De aquella promesa Y eso provoca La rabia y el odio Una vez más De Iván IV Y ese odio Lo deja bien guardado Porque en sucesivas etapas Lo sacará En su máxima crueldad En 1553 En el asalto En el canato Una auténtica guerra Relampago En poco tiempo Se hacen con el control De todo el territorio Rusia empieza a ser más grande Los pártaros de Crimea Responden Pero Iván IV Les frena Y así Comienza la invasión Del segundo canato El canato de Astrakán 1556 También consigue Esa conquista Pero aquí Pero aquí Iván IV Se da cuenta De que sus soldados Merman Sus tropas Merman Y decide Proclamar La leva forzosa Desde entonces Rusia tendría siempre Un ejército movilizado Corría el año De 1556 Una vez completada La conquista De Astrakán Dirige sus Ojos Hacia la salida Al mar Rusia estaba Prácticamente Encerrada Apenas tenía Unos pocos puertos En el norte Y esos siempre Estaban congelados Tiene que buscar Una salida Hacia el mar Báltico Y en su camino Está Livonia Y comienza La campaña Más cruel De Iván IV El Terrible La campaña De Livonia Una guerra Absurda Estéril Que duraría Casi 25 años 25 años En conflicto No solo Con la gente De Livonia Sino también Con los polacos Con los lituanos Con los suecos Ya entonces Había acuñado El término Terrible Que por cierto Es una mala traducción Porque en Kazán Y en Astacán Le llamaban Iván IV Grofni Grofni Significa Furioso Imponente Riguroso Pero no terrible Aún así La historia Ha querido Que ese nombre Fuera el que Prevaleciera En la campaña De Livonia Las tropas De Iván IV Se van sumergiendo En guerras Tremendas Inacabables Agotando A todo el personal Agotando Provisiones Y recursos Es casi la tumba Política Para Iván IV Pero no para La guerra Y llega el Terrible año De 1560 Un año Penoso Para Iván IV Porque en 1560 Cuando este Tenía 30 años Muere su gran amor Dicen que su Único amor Muere Anastasia Romanov Tan solo Tenía Iván 30 años Y este episodio Es muy doloroso Para él Le sumen la postración Llega a estar abatido Completamente abatido Dicen que Iván IV Pasaba de la euforia A la depresión Más absoluta Luego explicaremos El motivo Médico 1560 Poco le quedaba Porque su hijo Dimitri También había muerto Ahogado Hacía pocos años Su primogénito Había muerto Ahogado Le quedaba Macario El arzobispo primado De la iglesia ortodoxa Pero en 1563 También muere Iván IV Está más solo Que nunca Está terriblemente solo Y se abandona De tal manera Que entra en el mundo Del vicio La perversión En el mundo oscuro Comienza la época negra La época infeliz Para Iván IV Orgías Torturas Condena a la humanidad Cree que la humanidad Es su verdadero enemigo Son años Tremendos Absolutamente Negros y oscuros Ejecuciones Muertes sumarísimas Todos sus enemigos Caen abatidos Algunos incluso Por acusaciones Tan absurdas Como por ejemplo Aquel príncipe Que llegó a decir Que Iván IV Era homosexual A los dos días Fue ejecutado Todos le temían Era el ser Más odiado De Rusia Pero el pueblo Todavía le guardaba Cierta amistad Cierto cariño Por sus medidas Iniciales En 1564 A Fesio El nuevo cardenal El nuevo arzobispo Se reúne con los bollardos Y deciden terminar Con esta situación Absurda Y con Minan A Iván IV Acabar con eso Quieren que acaben Con el reinado De terror Iván parece Escuchar Iván se acerca A la Duma Y habla Y dice Que va a abdicar A favor de sus hijos Y que lo dejará todo Que lo abandonará todo Pero Iván era demasiado listo Meses antes Se había estado asesorando Con numerosos expertos Y había preparado Una especie de golpe De estado A sí mismo Una especie de golpe De estado a Rusia En diciembre de 1564 Abandona el poder Pero lo primero que hace Desde su exilio cercano En un monasterio A 100 kilómetros de Moscú Es enviar dos cartas Una a la Duma Acusando a los bollardos De traidores De ladrones De pendencieros Y que lo único que querían Era sumir a Rusia En la hecatombe La otra carta La dirige al pueblo Contando esto Y algo más Enardeciéndoles Diciendo que la guerra civil Está próxima Esta carta se lee En todas las plazas Públicas de Rusia En Moscú La gente estremecida Empieza a convulsionarse Los bollardos Temerosos de lo que podía Ocurrir una guerra civil No era conveniente Para nadie Se reúnen con Afecio Y se dirigen al monasterio Para pedir perdón A Iván Este acepta Complacido El perdón Lo acepta Les perdona Y vuelve Vuelve Para dar una nueva Vuelta de tuerca A su imperio de terror En 1565 Crea la Tsenina La Tierra Y también la Prasnina La Prasnina Era una especie De estado Dentro del estado A partir de entonces El Zar Controlaría Un tercio De todo el territorio ruso Que en principio Iban a ser Solo de 20 poblaciones Pero luego Estaríamos hablando De un tercio De todo el estado ruso Una superficie Parecida a la de España Era de su total dominio De su control absoluto Y aquí aparece La guardia negra De Iván IV Los Oprosniki Oprosniki De baja extracción popular Soldados De su guardia pretoriana Aquellos que le juraron Fidelidad hasta la muerte Aquellos que vestían de negro Que montaban caballos negros Auténticos precursores De las SS hitlerianas Los Oprosniki Tenían un símbolo La cabeza de perro El perro que olfaceaba Que destrozaba Que mataba A los enemigos de Iván Y la escoba Para barrer los restos Durante 8 años Los Oprosniki Sembraron el terror Y el pánico Por todo el territorio ruso Eran tiempos Muy difíciles Y crueles Había ciudades Que no compartían El espíritu de Iván Por ejemplo Nogorov Nogorov La ciudad mártir de Nogorov En 1570 Iván piensa que esta ciudad Se puede sublevar A su poder Nogorov Aquella que fue fundada Por Rurik El ruso Rurik El varego Que dio sentido Al linaje de Iván Que contrasentido ¿Verdad? Iván reúne 15.000 De sus mejores soldados Y se encamina Hacia Nogorov Y allí se produce La tragedia Iván llega Con sus 15.000 hombres Aserian la ciudad Y entran al asalto La toman al asalto Y durante 6 semanas Hombres Mujeres Niños Ancianos Fueron Empalizados Fueron ahorcados Mutilados Sometidos a tortura Las cifras No se ponen de acuerdo Unos dirían Que las muertes Estuvieron en torno a 27.000 Otros Elevan esa cifra Hasta los 60.000 Prácticamente Toda la ciudad Sucumbió Ante la ferocidad Iván IV El Terrible Durante siglos Los rusos Hablaron de aquella atrocidad Pero en 1571 Se produce Una nueva historia Dentro de la tragedia Los cártaros En Crimea Se revuelven Devlet Ghirai Su líder Avanza hacia Moscú Iván IV Envía tropas Pero todas son rechazadas Los cártaros Incontenibles Y aquí Iván IV Hizo gala De una de sus famosas costumbres La cobardía Ya había demostrado En anteriores batallas Que no era Muy propenso A entrar en combate En primera línea Y aquí Ante el temor De que llegaran los cártaros Huye Huye Hacia Inglaterra Él mantenía Muy buenas relaciones Comerciales con Inglaterra Incluso llegó a pedir La mano de Isabel De Inglaterra Isabel I Es curioso Pero si la pidió Esa mano fue rechazada Hay quien dice Que si Isabel Hice aceptado La mano de Iván IV El Terrible No se llamaría El Terrible Sino el apesadumbrado Pero Iván IV Opta por el exilio Y se larga Los cártaros Llegan a Moscú Ponen el sitio E incendian Moscú El terrible incendio De Moscú Una de las páginas Más oscuras De la historia de Rusia Los cártaros Entraron en la ciudad La matanza Fue terrible 60.000 personas En los combates Dicen que más de un millón Con las hambrunas E incendios posteriores Parecía todo perdido Pero los oposniki Se reúnen Con la gente De la Semnina Y deciden Conformar batallones Un nuevo ejército Bien unido Bien conformado Bien equipado Que pone oposición A los cártaros Y los expulsa Los vence Lo consiguen A pesar de todo Iván IV Que ya estaba firmando Su testamento En Inglaterra Se entera Y vuelve victorioso Su guardia negra Le está esperando Iván IV Es aclamado Por sus guardias negros Pero eso sí La gente De la Semnina La gente De la nobleza Le impone algo La proznina Debe ser disuelta Los oposniki También Esa guardia negra Esa auténtica Guardia de muerte Debe ser disuelta Y aquí ponen fin A ocho años De terror Y de pánico Iván IV Accede Porque bueno Al fin y al cabo Ya se estaban Volviendo muy peligrosos Eran tiempos Muy 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 difíciles Mucha mortandad Entre los rusos Se habla de centenares De miles de muertos En el periodo De vigencia De Iván IV El Terrible Los polacos Seguían hostigando En Livonia Estefan Batari Estaba ya Muy integrado Y muy dispuesto A poner fin A las ansias Expansionistas De Iván IV Hay un periodo indeciso En 1575 Donde parece Que va a dejarlo todo Iván Pero no No termina de dejarlo Sigue entregado Al vicio A la perversión Llega a afirmar Muy ufano Que él solo Había desvirgado A más de mil doncellas Y lo que es peor Que después Se había deshecho Del fruto De esas mil doncellas De los hijos En 1581 Uno de los episodios Más Más sangrientos De Iván IV El Terrible Porque Que cosa hay más sangrienta Que matar a un propio hijo ¿Verdad? Su primogénito Iván Ivanov En un arranque de rabia En una discusión Iván Iván IV Coge uno de sus bastones Terminado en punta de hierro Y lo impacta Contra el cráneo De su propio hijo El resultado Fatal La muerte Dicen que Iván IV Se arrepintió normalmente de esto Pero ya lo había hecho Se había quedado sin primogénito Se había quedado sin sucesor Su propio padre Le había matado Eso en 1581 El fin estaba próximo Pero antes Una de las páginas brillantes Dentro del reinado De Iván IV La conquista de Siberia Hacía años Hacía años que Iván IV Había dado derecho Había dado permiso A la familia Strogonov Para las relaciones comerciales En aquella zona Eran tratantes de pieles Mercaderes de la piel Iván IV Ambiciona poseer Siberia No se conocían las fronteras No se conocían los límites Y eso para un megalómano Era demasiado apetitoso Así contrata a un cosaco Ya sabéis que los cosacos Era una especie de Casa de guerreros libres Que huían de los territorios Donde estaban los boyardos Donde estaba la nobleza Y hacían de la suya Sobre todo en Ucrania Se movían a sus anchas En territorio de nadie Y eran estupendos guerreros Iván IV Contrata a Umag Umag Timafley Y este con 840 cosacos Inician la conquista De Siberia Llevan muchísimas armas Y se enfrentan A los que allí habitan Y los que allí habitaban No tenían ninguna arma Que no fuera Una flecha Un arco Una lanza Una espada En cambio los cosacos Llevaban rifles La conquista es propicia Iván IV Está muy agradecido a Umag Le regala una armadura Que por cierto sería nefasta Porque un año después Badeando un río El cosaco se ahogó Víctima del peso enorme Que tenía esa armadura Así que de manera indirecta Iván IV Se quitó un héroe de encima Tiempos terribles ¿verdad? En 1584 El 18 de marzo Moría Iván IV El terrible Llevaba dos años De sopor De terribles sopores Nadie sabía A qué atribuir esos sopores Envuelto en ese sopor La verdad es que el pueblo ruso Agradeció mucho a esa situación Porque supongo que hubo Menos ajustizamientos Pero víctima de ese sopor Muere Iván IV Dicen que el último día Todavía alcanzó la lucidez La lucidez necesaria Para entonar cánticos Y pedir su tablero de ajedrez Cuando situó las piezas En el tablero Antes de iniciar El primer movimiento Iván IV Se estremeció Y cayó de espaldas muerto Mucha gente respiró aliviada Había terminado el terror Siglos más tarde Al encontrar los restos óseos De Iván IV El terrible Se intentó averiguar Cómo era la cara Cómo era la faz De aquel Que había sido tan nefasto Para la historia de Rusia Se empezó a reconstruir Y efectivamente Un rostro lánguido Como él era Desde niño había comido muy poco Un aspecto muy lánguido Una nariz prominente Barbas y cabellos Pero algo llamó la atención A los expertos A los científicos Y es que entre los huesos Se encontraron Enormes restos de mercurio Efectivamente Iván IV Tenía la sífilis Como todo el mundo sabe Bueno la sífilis Y todo el catálogo De enfermedades venéreas De la época Y en aquellos tiempos En el siglo XVI El mercurio Era el mejor tratamiento Al parecer Para combatir Las enfermedades venéreas Y como se sabe El mercurio Procura Estados alterados De la consciencia También alteraciones Neurológicas Es decir Que podemos ver A un individuo Como Iván IV Pasando de la euforia Al pesimismo Más terrible Claro Al parecer El mercurio Tuvo mucho que ver En ese asunto Así que la locura De Iván IV Vino posiblemente Por el mercurio Y por la sífilis En la Europa Occidental Decían que el imperio Del mal Se había asentado En Rusia Y que el mensajero El vehículo De aquel mal Era Iván IV Fijaos como estaba La situación Isabel I En Inglaterra En nuestro país Por ejemplo Pues el emperador El emperador Carlos I De España V De Alemania Y luego su hijo Felipe II Los turcos Estaban En el otro lado E Iván IV Aparece entre todos estos El siglo XVI Es complejísimo Es además fascinante Poder estudiarlo Sobre todo Cuando aparecen figuras Como la de este Que fue considerado Como No, fue considerado No, fue el primer zar Después de él ¿Qué llegó? Pues el último De la dinastía varera Fyodor Su hijo Lo que pasa que Fyodor Tenía debilidad mental Era un enfermo Y rápidamente Fue asesorado Por los de siempre Fyodor Fue destituido Por su cuñado Había otro hijo Dimitri Lo que ocurre Que a Dimitri No se le permitió Ser heredero Porque no estaba Dentro De lo que se consideraba La legalidad Iván IV Se casó Siete veces Pero entonces Las leyes decían Que solo serían Considerados legítimos O aspirantes A herederos Los provenientes De los tres primeros matrimonios Por tanto Dimitri quedaba fuera Y todos aprovecharon De Fyodor El último De la dinastía varera Como ya os he dicho En 1613 Llegaría de nuevo La genealogía romanov Y el zar Miguel Sería proclamado Pero hasta entonces Terribles conflictos civiles Guerras intestinas La constante En Rusia Hoy hemos dedicado Nuestros pasajes de la historia A este personaje Tan tremendo Llamado Iván IV Era una asesino en serie Este hombre El sadismo Las ganas de De ver muerte De muertes alrededor Era lo que Le movían Y encima Fue zar Fue jefe de Rusia Y tenía poder Eso ya es la conjunción Eso ya es la mezcla Perfecta Para que este hombre Hiciera lo que quería De pequeño Recibió muchas humillaciones Es verdad Estuvo encerrado Mataron a su madre Envenenada Y después Claro Se quiso vengar Y dijo ¿Cómo voy a vengar De esta gente? Pues merezar Y mandaré yo Y Mandaré a matar A todo El que yo quiera Con 13 años Ya empezó Digamos Su carrera Su carrera Delictiva Delictiva Porque son delitos Aunque sean zares Cometen delitos Y ordenó Que una jauría De perros Matara a Andrey A su gran enemigo Esta jauría Devoró al príncipe Andrey Ante la mirada Horrorizada De todos los nobles Ya hizo eso Con 13 años Ya imaginad Ya todo lo que hizo Después Ya lo habéis escuchado Según qué cosas En este documental Pero ya Todo lo que hizo después No podía ir a mejor Tenía unos corazones Penetrantes Era un hombre Que Como habéis escuchado Empezó bien Empezó Haciendo cosas Para el pueblo ruso Mejoró muchísimo El pueblo ruso Quiso que el arte Fuera protagonista Que todo el mundo Tuviera Más o menos Ganar lo mismo Y Tuvo bastante Éxito al principio Porque Es verdad Que el principio Lo hizo bastante bien Pero entre medias De las cosas Que hacía por Rusia Pues se metió En guerras Que murieron Miles de personas Guerras súper sangrientas Crueles Mataba gente Prácticamente A diario Porque Yo que sé Uno lo había mirado mal O O quién sabe Cualquier Pequeña tontería Hacía que esta ira Que tenía en su interior Pues hiciera que Esta persona Que no estaba De acuerdo con él O había hecho algo Que según él No estaba bien Muriera de formas Encima Súper Sangrientas Este hombre Cuando era niño Ya Y cuando ya También fue zar Se dice que tiraba perros Desde Desde los palacios Para ver Cómo morían Y cómo sufrían Ya Poco más La que añadir Si hacer eso Con los perros Que lo hacía constantemente Ya que haría Con una persona Y aquí tengo Un par de datos más Bueno Hubo una entrada Triunfal En Moscú Sabía mucho De Digamos De marketing Entró Con una brillante Armadura plateada Una indumentaria azul Y este hombre Es verdad Sabía mucho De marketing Y A partir de ahí De ese momento De esa entrada triunfal Es cuando empezó A denominarse Zara el Terrible A partir de ahí Ya había hecho cosas Muy malas Pero empeoró Empeoró bastante Y Construyó un imperio Que ola O Prichinia Se llamaba Que era una policía Que sembraba el terror Fulminó Cualquier tipo de poder De la familia contraria A los boyardos Que Eran los que Habían matado A su madre Envenenada Y todas las posesiones De estas familias Los boyardos Fueron ya para la corona Y yo creo que Todo eso lo hizo Por Su afán de venganza Ese afán de venganza De De lo que le hicieron A su familia Lo que hicieron a su madre Lo que hicieron a él Y ver que Los boyardos tenían Un poder inmenso En Rusia Hizo que Pues su única manera Su única forma De vengarse fuera Haciéndose Como he dicho Zar Hizo Muchísimas cosas Malísimas Muchísimas cosas Que tampoco Quiero contar aquí Porque estaríamos Dos horas Pero Es una historia curiosa Es una historia De un jefe De una nación Que está completamente Loco Después Dicieron Que Tenía estos brotes De locura Porque Tomaba Lo han dicho En un documental Tomaba Unas sustancias Para no sé qué Nada Este hombre estaba Como una cabra Este hombre estaba Era un sádico Un asesino en serie Seguramente motivado Si hubiera tenido Otra infancia Mucho más placentera Para lo mejor No hubiera sido así Porque tenía buenas ideas Tenía ideas Que ayudaron mucho A Rusia Es verdad En esa época Mejoraron Pero también Era un sádico Terrible Por eso le pusieron Y valen terrible Y Uno de los Más temer Las que le más Miedo tenían Y A mí me hubiera gustado Estar en su corte Porque a la mínima Que hacía algo mal Acababa de muerto Y ha sido la historia De Iván el Terrible Espero que les haya gustado Lo explican perfectamente En estos pasajes De la historia Lo explica sintetizado Pero muy muy bien A mí me encanta Escuchar estas historias Como lo cuentan Porque a veces La historia Es verdad Que a veces Leer un libro De un montón de páginas Hay cosas que a lo mejor Pues Cansa un poco Y por eso La historia Era una cosa Fascinante Y como lo explican En parjes de la historia Es increíble A mí me encanta Solo he querido añadir Cuatro cosillas Un comentario final Y nos vemos En el próximo Episodio De C Emprendedores Como veis Estamos Estamos Poniendo ya más En direct En antena Digamos Y podéis buscar Ya bastantes documentales Que hemos vuelto A resubir Y entre medias Ir haciendo Estas especies De crónicas Estos añadidos A según Capítulos Que se quedaron Un poco cortos En la radio Y nada Os lo espero En el próximo episodio Espero que os suscribáis Deis me gusta Comentéis Las historias Comentéis Los audios Comentéis De forma Constructiva De forma Para crear Una comunidad Mucho más grande Y a mí me gustaría Que comentásemos La historia En sí La historia De la que Hemos hablado De lo que habéis Escuchado Para Pues Que opináis De manera terrible Que opináis De tal asesino En serie De tal En definitiva Crear una comunidad Nos encantaría Ya tenemos Una comunidad Súper grande Más de 300 seguidores Y Nos gustaría Tanto a Oscar Como a mí Pues Que interactuarais Nosotros contestamos Todo Y Crear una comunidad Aún Más grande Gracias a todos Y nos vemos En El próximo Episodio Adiós